Arrancamos suave y con una dedicatoria incluso que estaba siendo marcada por Tito Torres en redes sociales y se acordó nuevamente de Vita. Es así Sebastián Rodríguez. Bueno, tenemos que hablar de Tito Torres porque él reveló a través de redes sociales que va a rendirle un homenaje a Vita Aranda a través de un proyecto que tiene junto con otros amigos. Va a abrir un gimnasio Tito Torres y él asegura que esto es como una especie de en memoria de. Él lo que contó fue que siguiendo los deseos de Vita Aranda va a abrir este gimnasio donde también está ahí en sociedad con otros chicos. Lo anunció con un emotivo posteo diciendo que va a cumplir uno de los sueños de Vita Aranda. Después de un año en donde pasé uno de los momentos más tristes que me ha tocado vivir, tomé la decisión de continuar luchando en cada área de mi vida con aciertos y errores, victorias, derrotas, etc. Con la convicción de que la vida continúa. Tenía que mantenerme de pie y seguir por mis hijos que son lo más valioso que tengo. Hoy me toca seguir con el legado y sueño de Vita que era de tener su propio gimnasio. Por eso quiero agradecer a Tatatatata en primer lugar por ser grandes amigos y por sumarme a este proyecto que es Un Sueño. Bueno, ellos se los ve a Renato Prono y al otro que es Porky Ayala que van a abrir un gimnasio con Tito y utilizan en este caso el nombre de Vita para promocionar la próxima apertura seguramente. Ah, bueno. ¿Va a tener también el nombre de Vita al gimnasio o solamente en esta dedicatoria? No, yo digo que utilizan el nombre por la dedicatoria que hace Tito. Bueno, pero ¿cómo que este? Perdón, estoy acá con un... Este me decía así, encima me gesticula con la mano. Bueno, no, ¿cómo te digo? Claro, pero si le hacen una dedicatoria evidentemente tienen que poner el nombre de Vita, ¿verdad? No, creo que se va a llamar. Ya dijeron cuál es el nombre pero no tiene nada. No tiene el nombre de Vita, solamente él le hace esta dedicatoria dando a conocer justamente que lo hace en nombre de ella. ¿Es así el tema? Sí. Vos sabés que a mí ya me da vergüenza hablar del tema porque de verdad creo que alguien tiene que ponerle un alto a Tito Torres. Me parece que ya es suficiente. Creo que alguien tiene que hacer que se respete la memoria de Vita Aranda, que este chico deje de manosear el nombre de Vita. Una persona con la que él estaba peleada, cuando ella lastimosamente fallece, estaban separados porque ella descubrió que él le fue infiel. Así que me parece demasiado ya esto, por eso, ¿viste cuando ya tenés vergüenza ajena y no querés más decir nada? Me parece que ya es de lo último agarrarte de la muerte de tu ex señora a quien le pusiste los cuernos y estaban peleados por eso, con planes de divorciarse para promocionar el gimnasio que según entendí ni siquiera es suyo porque dice gracias a Porky y a Renato por sumarme a este proyecto. O sea, me parece, me extraña de los familiares de Vita, sé que en su momento dijeron que tienen buena relación con Tito, pero por ejemplo, yo creo que Emilia, por ejemplo, que es la hermana de Vita Aranda, estaba al tanto de cuál era la situación entre Vita y Tito en ese momento. Por eso me llama la atención que ella deje que él explote de esta manera la imagen de Vita. Bueno, dame un ratito César porque vos sabés que estuvo muy, no sé si cruel, no quiero usar esa palabra, pero estuvo muy crudo. Sebastián Rodríguez hoy no vino con ánimos de dar rodeos, vino con ganas de decir absolutamente lo que siente, lo que piensa, sin maquillaje, porque muchas veces uno quiere tener tacto y busca palabras un poco más acomodadas para la cuestión, pero es lo que cree Sebastián, no solamente Sebastián, me consta, que es el pensamiento de muchas personas, pero por ahí sí era el sueño de Vita. No sé, pero que lo haga la hermana. Yo no puedo saber ver el trasfondo de eso, pero como lo describe Sebastián, sí, me pareció bastante chocante, pero mal no está decir lo que piensa tal cual. Un ratito Juanma porque César me pidió la palabra. Vos sabés que decía que el pensamiento de Seba y de mucha gente, y me sumo, porque yo también cuando vi la rutina, vi el tema, dije, otra vez, boludo, o sea, basta por favor, déjenle en paz a la pobre Vita. Y encima seguís con el tema de que vos luego fuiste, no sé qué me refiero a Tito, ahora que él no más luego, y quiere cumplirle el sueño, o sea, ¿cuántos años tuvieron casados? Nunca se le ocurrió, había sido abrirle, o sea, nunca supo que Vita quería tener un gimnasio, o sea, nunca vio los materiales que hacía Vita, nunca vio cómo trabajaba Vita, que era haciendo ejercicio, presentando rutinas, o sea, nunca vio, había sido, y ahora después de casi un año se entera que quería, tenía ese sueño Vita y ahora le va a cumplir, o sea, es demasiado fuerte, muy forzado y de verdad muy de lo último ya, o sea, entendí la vez pasada, era Navidad, la fiesta, se entiende que cada uno recuerda a una persona que ya no está, y qué sé yo, obviando esa parte que ellos se estaban divorciando, porque es cierto lo que dice Seba, recordemos que ellos estaban en un proceso de separación, se entiende eso de que no valoró a Vita en su momento Tito, por eso es que seguramente Vita toma esa drástica decisión de anunciar que se divorciaba del papá de su hijo, ahora no es para menos. Lo había hecho ella en un comunicado. Ella lo hizo oficial en un comunicado, que ese comunicado no se había borrado, no sé ahora, pero hasta entonces no se había eliminado, no se bajó ese comunicado, por más que después se lo vio junto, y no sé qué, es demasiado importante. Esto no está saliendo en la cabeza de Sebastián ni en la cabeza de César. Fue un comunicado oficial. Fue un comunicado que hizo Vita misma. A ver, Juan Manuel, rápidamente después te escucho en India, ¿sí? Sí, no, obviamente que esa es una interpretación que, digamos, la gente lo está haciendo y uno tiende también a pensar eso. Ahora, por el otro lado también, y creo que es una realidad, que él es el viudo y que él tiene derecho de nombrar la Vita cuando tenga ganas. O sea, digamos, es un derecho por, digamos, fue su pareja por muchos años. Puede ser también, por más que hayan tenido conflictos, puede ser que con el fallecimiento también él pudo haber recapacitado y decir, mira, hoy ella no está y ahora lo siento. Entonces, digamos, hay un montón de cuestiones. Sí creo que como viudo tiene derecho hasta ponerle el nombre, así que Vita Fit le puede poner el nombre. No, claro, me imagino que sí. De derecho no estamos luego ni siquiera... No, porque nosotros decimos va a dejar de hacer. No, porque nosotros decimos va a dejar de hacer. Bueno, a ver, te escucho, Juliana Mendiza, India Guaraní. Qué fuerte, en serio. Realmente es muy complicado dar una opinión sobre este tema, pero lo voy a hacer muy personal, ¿sí? Sin tener que, obviamente, puedo estar equivocada y puedo equivocarme como todo ser humano. Pero yo creo que Tito nunca honró de manera digna el nombre de Vita. O sea, yo en algo muy personal que lo siento que si hubiera perdido a mi pareja no estaría con otra persona a las dos, tres semanas. Y me parece que esto es así, muy trillado. Voy a redimirme de todo lo que hice, de todo lo que nunca le apoyé a Vita, de todo lo que yo le engañé. Ahora voy a redimirme con un gimnasio. Me parece que no es la manera. Está súper bien. A vos te parece que se está lavando la cara Tito con esto. Lo puede hacer, lo puede hacer y está muy bien, porque me imagino que tenía una relación de muchos años. No lo juzgo, está bien que lo haga, pero a mí ya no me vende. O sea, para mí es careta. Simplemente, ah, voy a utilizar la Vita para quedar yo muy bien como siempre y para que la gente se olvide de todas las cagadas que hice en todo este tiempo. Dios mío, cómo están hoy, ¿eh? Te escucho, Natalia. Mira, para mí Tito no solamente fue la expareja de Vita Aranda o fue la pareja de Vita Aranda, sino que también sigue siendo el padre de sus hijos. Y nada más quiero agregar algo a lo que dijo César cuando habló sobre el tema de que Tito parece que nunca vio lo que ella hacía, los contenidos a que ella se dedicaba a hacer antes. De hecho, yo me acuerdo que una vez salió Tito y Vita en una entrevista, también así en la tele, en donde Tito y Vita cuentan que de hecho Tito fue el de la idea de impulsarle a Vita a que ella haga ese tipo de contenidos. O sea, que no es que Vito no siempre estuvo pendiente a ese tipo de cosas. Entonces, después de un año, recién se le ocurrió el gimnasio. No, y está bien, ¿verdad? Pero también uno se pone a pensar, decía India que Tito nunca honró dignamente o algo así la memoria de Vita una vez que falleció, porque es verdad, Vita fallece y un mes después él estaba apretando con otra señorita. Pero tampoco es que honró en vida, como se dice, porque si el tipo le era infiel a Vita, tampoco es que le tenía mucho respeto en vida, entonces, ¿por qué lo va a tener después de muerta? Tampoco creo que tenemos por qué sorprendernos mucho, porque recuerdan que uno cuando descubre que Tito supuestamente le fue infiel con Anaí, que no, ¿verdad? Pero hubo una infidelidad. Y después también esta señorita que contó públicamente en televisión, mostró mensajes de que Tito le escribió, de que creo que le pidió incluso salir y demás. O sea, Tito nunca respetó su matrimonio con Vita. Entonces, también yo me pregunto, ¿por qué lo haría ahora que es el viudo de Vita? Claro, además hay manera, hay manera, es cierto lo que dice Juan Manuel el viudo, seguramente puede referirse cuantas veces quiera, pero hay pues un límite también de dignidad y respeto. O sea, es cierto, me pongo ejemplo a mí, ahora ponele que me pasa a mí, yo soy el viudo, pero si en su momento yo no valoré, no respeté y no hice lo que tenía que haber hecho, y lo quiero hacer ahora porque es cierto, puedo cambiar. Juan Manuel decía eso, después de la tragedia por ahí dijo, che, miren, por lo que perdí, ahora me doy cuenta. Hay manera, hay manera de ser caballero, ¿verdad? De ser, primero, buen padre, que creo que lo es, Tito. Yo creo que eso no se puede objetar porque siempre se ve y se escucha de que es un muy buen padre. Yo creo que eso es totalmente aparte. Estamos hablando de la memoria de su finada esposa. O sea, hay maneras y maneras de poder dar honor al nombre de esa persona, no todo el tiempo estar manoseando en redes, en redes y esto luego, y es la primera vez que esto, y es la primera vez que esto. Y en paralela se van publicando versiones de que él ya salió con otra, que está acá, que no sé qué, que farría, que... O sea, por eso digo, hay niveles y niveles. O sea, vos podés ser el viudo, hablar cuantas veces vos quieras, pero al mismo tiempo mantener una línea de respeto para la amiga. Quiero interrumpir porque esto es un negocio. Entonces van a ganar plata a través de esto. Está lucrando con la memoria de eso, señora, básicamente. Por eso yo apelo a la familia de Vita, o no sé si ellos van a tener también algún beneficio con esto, a Emilia, que ella sabe todo, ella prácticamente vivía con Vita. Yo creo que a ella por lo menos le debería llamar la atención y decirle a Tito, Tito, en serio, en parte, creo que Vita Aranda era una marca. Sí, una marca, su nombre era una marca. Me imagino que Tito tiene poder sobre esa marca. Claro, como vio él, seguro. Me imagino, o sea, no me consta. Seguramente, pero uno puede, por más que él tenga poder, qué sé yo, no sé, registró donde quiera, la, 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 pero no por eso dejas de ser un aprovechador. Y nosotros no tenemos por qué no decir eso, porque él está registrado, nosotros ya no podemos decir lo que es, es un aprovechador. Además, hay manera y manera de publicar algo. Claro, yo tengo una mirada más práctica. ¿Cómo comenzamos el año, chico? Yo tengo una mirada más práctica, porque una cosa parecida se la preguntaron, se lo preguntaron al hijo de Pablo Escobar, salvando la distancia y la comparación por ahí medio absurda. Al que vino acá a Paraguay. Claro, que no me acuerdo el nombre. Él escribió libros sobre Pablo Escobar. Se cambió el nombre. Mi experiencia con Pablo Escobar, mi experiencia con Pablo Escobar. Entonces preguntaron si no estaba usando mucho. Y el hijo, sí, estoy usando, soy el hijo, y tengo derecho a hacerlo. Y tengo el derecho de ganar dinero con la imagen de mi padre. Claro, con la diferencia. Así como la gente también tiene derecho a pensar que de alguna u otra manera. Entonces yo creo, claro, entonces yo creo, si... Son opiniones. Y él, claro, si Tito es el viudo, si había una marca, como es viudo, es el heredero de la marca. Pero más allá de esa cuestión técnica, ¿a vos te parece que Tito está manoseando o no la memoria o el nombre de...? Yo no puedo sacar una conclusión de esa. Simplemente que lo que hace me parece que está bien porque está en su derecho. Ok. Bueno, yo soy así, práctico. El 4 del 2023, ¿eh? Yo creo que usaron la mitad de la artillería del año hoy en este bloque, pero bueno. También nos pone un té.